Baby Sorosco Acepta por favor salir conmigo Así sea solamente para hablarte con un amigo Y puedas conocer un poco más de las razones Que me hacen dedicar de este montón de canciones Quien quita que haya en ti una llamita De querer vivir una experiencia distinta Que tal si despierto esas maripositas Por favor acéptame una cena clandestina Que tal si te enamoras de las locuras mías Que tal que te haga falta una noche divertida Que tal que sea yo el portador de tu alegría Que tal que estemos juntos por el resto de la vida Que tal si estás viviendo en la monotonía Que tal que yo te pinte los labios de sonrisa Que tal que tú te atrevas a besar la boca mía Y no te provoquen otros labios en la vida No me dejes caer de las alturas A donde me lleve esa carita tierna tuya Déjame vivir enredado Por favor vamos a intentarlo Que tal si te enamoras de las locuras mías Que tal que te haga falta una noche divertida Que tal que sea yo el portador de tu alegría Que tal que estemos juntos por el resto de la vida Si sabes que te gusto mi amor Con cariño Chiquitita te me has puesto difícil Pero vale la pena por eso yo estoy aquí Yo solo quiero hacer la foto de tu perfil Si no hay mucho pedir quiero tu paso en refill Imagínanos dándonos besitos Vándome fix en mi habitación Vámonos de party baby ya salte de esa prisión Pero es tu decisión Si te vienes conmigo te quedas con el perdedor Ay que tal si te enamoras de las locuras mías Que tal que te haga falta una noche divertida Que tal que sea yo el portador de tu alegría Que tal que estemos juntos por el resto de la vida Que tal si estás viviendo la monotonía Que tal que yo te pide los labios de sonrisa Que tal que tú te atreves a besar la boca mía Que no te provoquen otros labios en la vida Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Sabe sabor con cariño Mi vida 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 Gracias.